Y esto quiere decir que entran a la normalidad los horarios de cada uno de los sectores. Es decir, los sectores que normalmente podrían abrir hasta las 12 de la noche podrán abrir hasta esa hora, los que podrían abrir hasta las 2 de la mañana lo podrán hacer hasta esa hora. Por supuesto con todas las restricciones que habla el decreto nacional, que no se pueden abrir bares, discotecas, que no se puede expender licor en estos sitios, pero ya entramos en una fase de mayor normalidad.